Música Perdido en el mar Perdido en el mar Perdido en el mar Olé, pajarillo, tú que harto vuela, pajarillo, tú que harto vuela, que conozco la altura, ándame y dile ya, que las perrojes en mi ventana, y nunca llega, y nunca llega. ¡Dios Registro! ¡Dios Registro! ¡Dios Registro! ¡Dios Registro! ¡Dios Registro! Si la vez le das memoria y dile tú que si se acuerda aún, de la vez que fue mi novia Dicen que en Roma un cari ¡Oh, qué mentira es eso! 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 ¡Oh, considero que me tengo que morir! ¡Oh, qué mentira es eso! 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 ¡Oh, qué mentira es yo! ¡Ay, aquel que ha visto y no ve! Aquel que ha visto y no ve ¡Ay, aquel que ha visto y no ve! ¡Ay, aquel que ha visto y no ve!